Campesinos del municipio de Minatitlán, Veracruz, que fueron afectados en sus cosechas de maíz por la pasada tormenta tropical Ernesto, se encuentran inconformes con la resolución que emitió la empresa aseguradora, la cual solo aprobó 867 hectáreas de cultivo afectadas, de las 5.047 que resultaron dañadas por el meteoro, resultando de este hecho el pago de 200 pesos por indemnización para cada productor por sus cultivos dañados. Lo que significa muy poco apoyo para estos campesinos, quienes con muestras de sus cosechas de maíz exhibieron la situación en la que se encuentra el producto. La inconformidad nuestra y de nuestros compañeros es debido a la pérdida por el meteoro Ernesto pasado exactamente el 9 de agosto, por ahí hicimos un reporte de cada agente municipal reuniendo una cantidad de 5.047 hectáreas, posteriormente bajó la aseguradora y la aseguradora hizo una evaluación solamente de aprobar 860 hectáreas, cosa que nos inconformó porque a cada productor nos viene tocando como entre 200 pesos repartidos equitativamente. No estamos conformes porque cada productor entre preparación y hasta la siembra se gasta un total de 6.000 a 7.000 pesos. Para recibir como apoyo 200 pesos yo creo que es una falta de respeto para cada productor, para los campesinos. Es una falta de respeto que no alcanza para nada, que no sirve para nada. Cabe señalar que son en total 2.847 productores de maíz de la zona rural de Minatitlán los que se vieron afectados por el fenómeno meteorológico, mismos que piden el apoyo del gobierno del estado y municipal. La aseguradora dice que para poder activar el seguro necesita hacer pérdida total, o sea que no quede, que lo arranque el viento, que de plano no quede nada de huella que hubo ahí siembra. Pero pues lamentablemente dice que porque la mata se dobló y se volvió a parar, pero mira ahí está la producción, ahí está la prueba de lo que produjo la mata. Aquí está la prueba. Mire, nosotros estamos inconformes también con la aseguradora, porque la aseguradora nomás visitó ciertas comunidades y le dijimos que fueran a ver más lugares y no quisieron que porque no traían el tiempo para ir a investigar todo lo que es las pérdidas completas. Entonces, esa es la inconformidad que también se le hizo un oficio al gobernador para que mande gente capacitada y con tiempo completo de revisar nuestros cultivos que se perdieron todo. Ahora, ¿qué clase de maíz se está cosechando? No hay maíz. Este es el único maíz que se está cosechando y vale 1.400 el saco de maíz para la siembra, vale 400 el de fertilizante el más barato. Son 1.800 y nos mandan 200 pesos para que por la pérdida completa que hubo. Esa es la inconformidad de la gente que está aquí. Para TBS Noticias, tvsureste.com